En la ciudad de Phoenix, en Arizona, el 19 de agosto del 2015, nuevamente se reportó la presencia de ovnis. Esta ocasión, en un conglomerado de luces extrañas que fueron observadas por dos testigos diferentes. Observemos primero el video de un testigo que decidió permanecer anónimo. El conglomerado de luces no identificadas flota sobre la ciudad de Phoenix durante la noche alrededor de las 21 horas. No se trata de ninguna aeronave conocida. El conglomerado ovni aparece con una luz adicional del lado izquierdo, el llamado sentinela. Unas horas antes, la testigo, Stephanie Corona Salerno, se sorprendió cuando estaba en un bote navegando en un lago durante el atardecer y logró captar en esta fotografía al conglomerado de ovnis con el sentinela arriba a la derecha. Stephanie Corona señala que los ovnis aparecieron repentinamente, algo que nunca antes había visto. Pareciera que se trata del mismo conglomerado que se captó en video ese mismo día. Observe esta comparación. Estos conglomerados de luces no identificadas resultan parecidos al que se presentó también en la zona de Phoenix el 7 de febrero del 2015. Observe. Víctor Gabriel Salas fue testigo de otro avistamiento extraordinario. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué es lo que pasó en aquella ocasión? Sí, mira, lo que pasa es que nosotros estábamos trabajando en un rancho que tiene aquí la propiedad que se llama la Puesta del Sol y nos encontrábamos comiendo cinco compañeros y un servidor y vimos hacia el oeste unas luces que se reflejaban en el cielo del atardecer y nos pusimos a observar las luces y nos reflejó que era realmente un ovni. ¿Había visto algo como esto antes? Sí, la verdad, como en el noviembre del año pasado, iba yo hacia mi casa como a las 9 o 10 de la noche y observé cinco luces que se veían en el cielo y tenían una ruta, la ruta que los aviones tienen hacia el aeropuerto y eran luces extrañas que no se habían visto. ¿Pero no eran aviones? No eran aviones. Claramente yo vivo cerca del aeropuerto y no era nada parecido a un avión. Ahora escuche las expresiones de sorpresa en la grabación original con una cámara en un celular. Se trata de conglomerados de luces no identificadas, ovnis que tienen características semejantes y que se han observado en Phoenix durante el año 2015. ¡Suscríbete al canal!